Dios les bendiga de verdad cada día, cada día es especial, no importan las circunstancias sino lo importante es que nuestro Dios nos da la oportunidad de vivir, de agradecer, de dar lo que hay en el corazón que es lo más hermoso, dar el amor que Dios nos ha dado. Padre, ¿cómo te encuentras? Perfectamente bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, así es bueno. Recuerden, Mujer de Fe, hoy tenemos para ustedes unos tips que esperamos sean de mucha utilidad respecto del bicarbonato y sobre todo, también hay una alabanza que esperamos les guste y sobre todo en el tema, vamos a ver cuál es el tema de hoy. Recuerden, en nuestro canal, el canal es TVX, estamos en Facebook y también en Instagram, en XHVX, en el 89.7 de su FM, recuerden bajar la aplicación de Grupo VX y a través de Grupo VX.com. Nuestro teléfono es en cabina 315-8600, 315-6223, su amiga Silvia Doritel Chamel y mi padre Pedro Chamel y Sarias. En verdad deseamos que donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga sobreabundantemente. Y mujeres, este día es inolvidable porque Dios les ha hecho especiales a cada uno y a sus familias como a la pareja o a la persona que tengan al lado de ustedes, así como a sus padres, a sus hermanos. Deseamos en verdad que tengan no solo la provisión, la paz, sino el amor sobre todo, el amor que es capaz de ayudar, de perdonar, que es capaz de impulsar porque sostiene al universo, es Dios mismo, Dios el amor mismo. Bueno, el tema de hoy se llama, di no a la ingratitud y sea agradecido, padre. Tengo por aquí unas frases muy importantes. Excelente. Entre ellas, dice la gratitud es la flor más bella que brota del alma, dice Henry Warbicher. Muy bien. Y luego dice Esopo, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente, es la señal de las almas nobles. Muy cierto. Y tenemos por acá otra muy buena de Marco Tulio Cicerón, tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Y otra de John F. Kennedy, el expresidente de los Estados Unidos, siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestra vida, importantísima. Ahora, el significado, encontramos el significado, sentimiento de estima y reconocimiento una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Muy bien, padre. ¿Y cuál es la ingratitud? Es la actitud contraria al agradecimiento, muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos de los demás o los demás positivos que alguien haya podido tener hacia esa persona. Así es. De este modo, una persona es ingrata, olvida con facilidad estos detalles. Se considera una persona ingrata, aquella tras haber recibido ayuda de alguien, olvida pronto esta ayuda y no corresponde del mismo modo en caso de que la situación sea la inversa. Una persona ingrata responde con indiferencia a este tipo de comportamiento que la persona agradecida valora tanto. Así es. La gratitud parte de la humildad de reconocer que todo ser humano puede necesitar ayuda en algún momento, pero también debe tener la misma humildad para ofrecer esta ayuda. Muy cierto, padre. Por el contrario, la ingratitud muestra el deseo de autosuficiencia que surge de la soberbia. La persona que es ingrata puede serlo incluso, con los familiares y amigos más cercanos en este caso, carece de la empatía suficiente para ponerse en el lugar del otro. La ingratitud a mí se muestra por un diálogo emocional carente de términos clave como gracias, lo siento y por favor. Palabras importantes. Una persona ingrata decepciona al otro, ya que con su actitud y era las buenas intenciones de aquel que ofrece ayuda en algún momento. Así como el amor es un sentimiento que puede ser correspondido o no serlo, del mismo modo la gratitud es un sentimiento que puede darse de forma mutua entre dos personas. Muy bien. Y por último, cuando la ingratitud se convierte en un estilo de vida, entonces la persona se encierra en sí misma y la situación derive en soledad y en aislamiento porque los demás se alejan poco a poco de él. ¿Qué enseña la Biblia sobre la ingratitud? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece si vemos primero qué enseña sobre la gratitud y vemos también qué Dios dice sobre la ingratitud? Porque es importante aquí considerar lo que nos enseña el Señor y sobre todas las cosas porque es tan hermoso verdaderamente valorar. Si valoras, por ejemplo, tus joyas, todo lo que tú tengas en casa o hasta el vehículo que uses o el medio en que te transportes y lo valoras y lo cuidas y lo limpias cada día, pues cuanto más no limpiar el corazón y ser verdaderamente valorar lo que es ese favor, esa gratitud, ese reconocimiento del corazón hacia alguien, esa actitud de humildad hacia alguien. Recuerden, recuerden, en esta vida no hay hombre sin hombre y si Dios nos puso en el camino es precisamente para que como hermanos, como familiares, como amistades o como seres humanos, como ciudadanos, verdaderamente si tú ves a alguien necesitado, ves que necesita alguien para pasar, por ejemplo, la calle, oye, nada se nos quita con ayudarles. Porque si ves a alguien que tiene también necesidad de pan, bueno, pues hazlo, nunca sabes el día de mañana, ¿verdad? Quién sea esa persona y muchas veces ha sucedido y hay muchas, muchas referencias de personas que han dado incluso un vaso de agua o un vaso de leche y esas personas verdaderamente, obviamente tienes que ser cuidadoso, pero si tú a alguien, a esa persona la conoces y sabes que necesita, entonces si tú le das esa ayuda, tú no sabes lo que Dios va a hacer por ti el día de mañana, porque lo que tú le das, por ejemplo, al pobre, dice la palabra, se lo estás dando a Dios, pero también dice que la gratitud es lo que le agrada al Señor, ¿por qué? Porque es una manera de reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Vamos a ver qué nos enseña la palabra respecto de la gratitud y luego vamos a una alabanza, ¿te parece, padre? El Salmo 106, uno nos dice, aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Dice también en 1 Corintios 15, 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Samuel 9, 1 nos enseña el Señor, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Eso habla de su actitud, de alguien que él estimó tanto como Jonatán, su amigo, ¿verdad? Pero ya no estaba Jonatán, ¿y qué pasó? Él todavía recordaba ese afecto de su amigo, esa ayuda que le dio su amigo, ¿verdad? Y entonces dijo, quizá haya alguien de la casa de Saúl, familiar de Jonatán al que yo pueda ayudar, al que yo pueda hacer misericordia con él. Entonces, qué importante ser agradecidos, aun cuando las personas ya no estén a tu lado. Incluso, cuán importante ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, porque los primeros que siempre van a sentir y van a estar con uno, van a ser los que están junto a uno, los de casa. E incluso, pueden ser hasta a veces amistades, porque puedas tal vez no tener junto a ti algún familiar, pero hay alguien que siempre, Dios ha enviado a ayudarte. Y sobre todas las cosas, ha enviado al Espíritu Santo para darnos ayuda en todo momento. Entonces, qué importante es darle las gracias al Espíritu Santo, porque siempre podemos contar con él. Padre, ¿la ingratitud? ¿Algo sobre la Biblia que diga de la ingratitud? Sí, la ingratitud dice la Biblia. Génesis, más el jefe de los coperos, no se acordó de José. Sino que se olvidó de él. Fíjate, y él había dicho, cuando ustedes... Génesis 40, perdón, 40-23. Cuando estés con Faraón o cuando estés con el jefe de los coperos, acuérdate, ¿verdad? Y luego dice Samuel, la primera es Samuel 25-21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Porque David necesitaba en ese entonces, él iba en ese camino, y él vivía el esposo de Abigail, ¿verdad? Entonces, ese hombre no reconoció, no brindó la ayuda cuando David le envió, le dijo, ¿sabe qué? Le envía a un mensajero David, le dice, ¿sabes qué? Necesita el rey David, su ayuda en esto. Y en lugar de darle bien, le dio mal. Entonces, vale la pena, dice la palabra de Dios, que hagamos bien al que nos pague mal. Es decir, ¿por qué? Porque lo que tú das, recibes. Entonces, si tú das bien, vas a recibir eso de parte de Dios. Claro. Padre, ¿qué te parece si vamos a la alabanza y continuamos con el programa? Claro. Adelante. Adiós. ¿Por qué he ofendado tantas cosas maluables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedas ver? Júzgame tú. Júzgame tú. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin. Que viene un día mejor y yo no estoy sozinha. El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia, los sueños no pueden llegar a ser verdad. Oh, y que no estoy de acuerdo. Dios es tan real como el viento. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Así es Bueno, continuamos con el tema Di no a la ingratitud Y sea agradecido Mira, cuando tú te levantas En las mañanas Y le dices Gracias a Dios por esta vida Gracias Padre Por el pan Por el techo Por las fuerzas Porque cuántas personas ¿Verdad? Quisieran tener esas fuerzas Que tú y yo tenemos Entonces démosle las gracias Y también agradezcamos Para que Dios dé provisión Y fuerzas Al que las necesite El pan Al que lo necesite ¿Por qué? Porque tu oración La escucha al Espíritu Santo Porque Él está atento A tu clamor Y si tú le pides En el nombre de Jesús Es su nombre Que es sobre todo Nombre a través del cual Él es el medio Jesús es el medio Para que tú y yo Y cada una de las personas Recibamos de nuestro Padre Celestial Todas esas bendiciones Que Dios le dio Habrán desde antes De que Jesús Llegase a la tierra Padre El que devuelve mal Por bien El mal No se apartará De su casa Fíjate que importante Lo que Dios dice Por eso Haz bien Haz bien Claro que sí Todos cerramos Pero hagamos bien Y dice Romanos Pues aunque conocían a Dios No le honraron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos En su razonamiento Y su necio corazón Fue en tenebrecido Así es Y en Deuteronomio 32.6 Dice Así pagáis al Señor Oh pueblo insensato E ignorante No es tu Padre El que te compró Él te hizo Y te estableció Fíjate Te dice fíjate Fíjate Y ya para Hay una frase muy interesante La gratitud Es la menor de las virtudes Pero la ingratitud Es el peor de los vicios Así es Padre Cuando estás agradecido Esto dice Thomas Fuller Ok Pero dice Tony Robbins Cuando estás agradecido El miedo desaparece Y aparece la abundancia Ah Qué hermoso Dice René Browns Lo que separa El privilegio El derecho Es la gratitud Y Epicteto Dice El hombre sabio No se aflige Por lo que no tiene Sino que se alegra Por lo que tiene El hombre sabio Fíjate Muchas veces Cuantas veces Puedes tener A tu familia Y tienes Lo que Dios te ha dado Y sin embargo Estás fijándote En lo que no tienes Y debiéramos Nosotros fijarnos Y agradecer Por lo que tenemos Aún por lo que no tenemos Darle las gracias A nuestro Dios Porque no sabemos Si el día de mañana Tendremos más Porque Él dice Que seamos agradecidos Y a veces lo que pasa Es que no sabes Lo que tienes Hasta que no lo Y hay que valorarlo Valorar la vida Valorar lo que Dios Nos ha dado Porque es importante Valorar Porque cada cosa Que Dios nos ha dado Viene de su corazón Viene del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Que nos amó A través de nuestro Padre Celestial Nos amó Envió a Jesús Así que a través De nuestro Señor Jesucristo Está derramado El amor de nuestro Dios Para cada uno De nosotros Para ti Que nos estás viendo Nos estás escuchando Recuerda No importa Si te hicieron algo Perdona Pero Dios Dice su palabra Que Él es El que ejecuta Venganza En contra De sus enemigos No es la persona Recuerda Efesios 6 Dice en uno de sus versículos Que nuestra lucha No es contra las personas Es contra Satanás Y sus demonios Así que en el nombre De Jesús Tú ama Y perdona Y ora Por el que está a tu lado Por tu familia Por los que necesitan Porque Dios Se encarga de Satanás Y sus demonios Dios tiene el control A través del Espíritu Santo Porque donde está la luz No pueden reinar Las tinieblas En el nombre de Jesús Decretamos Que el Espíritu Santo Está aquí Y está allá mismo Porque es Dios Omnipresente Omnipotente Y omnisciente Capaz De desbaratar Todo plan Y de hacer cosas Gloriosas Sobrenaturales En bendición Sobrenatural Para ti Y para cada uno De los que tienen necesidad Y tenemos necesidad De nuestro Dios Porque así Dios Bendijo a Abraham Le dijo Que te bendeciré Y maldeciré Al que te maldiga Pero a través de Jesús Recuerda A través de nuestro Señor Jesús Es que vino El perdón de pecados Así que Hoy Demosle las gracias A nuestro Padre Celestial Verdaderamente Demos gracias Porque Él está pendiente Porque Él está pendiente De cada detalle De cada uno de nosotros Y nos dice Con amor eterno Te he amado Y por tanto He prolongado Sobre ti Mi misericordia Así que en el nombre De Jesús Levántate Deja el rencor Deja toda esa ingratitud Y vamos Levántate Comienza a darle Las gracias A nuestro Dios Porque sobre todas Las cosas Es por causa De nuestro Dios Que tú y yo Vivimos Que tú y yo Recibimos Todas las bendiciones A través de Jesús Así que vamos Hacia adelante Dejemos a un lado La ingratitud ¿Por qué? Porque verás Que a través De la gratitud La perseverancia En la gratitud Dios te dará Ese fruto De bendición Cada día Él es fiel Y Dios no miente Cuando Dios Promete algo Dios lo cumple Porque no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Cuando Dios Te dijo Que te bendeciría Es que Dios Dijo y juró Por sí mismo Que te bendeciría Así que nos ha bendecido A través de nuestro Señor Jesucristo Y las bendiciones Que Dios tiene Para ti Y para cada uno de nosotros Es una realidad Y aunque momentáneamente No lo veas Verás cuántas cosas gloriosas Hará el Espíritu Santo Cuántos cambios Sobrenaturales Y cuánta abundancia Y sobreabundancia De pan Habrá en tu hogar Y en nuestros hogares Porque así lo prometió El Señor Así está escrito En su palabra Y lo que Dios juró Que cumpliría Así será hecho Hecho está en el nombre de Jesús Así que empecemos Hoy a agradecerle A nuestro Dios Por tanto amor Otra frase muy importante Solo podemos decir Que estamos vivos En estos momentos En que nuestros corazones Son conscientes De nuestros tesoros Así es Dice Thornton Wilder Y dice La gratitud Puede transformar Días comunes En días de acción De gracia Así es padre Por lo tanto Puede hacer De la rutina laboral Un día Con alegría Y de las oportunidades Bendiciones Así es William Arthur Wilder Así es papá Ahora dice Oprah Winfrey Si eres agradecido Con lo que tienes Generarás más En cambio Si te concentras En lo que no Jamás tendrás lo suficiente Así es Bueno padre Es cierto Así que en el nombre De Jesús Hoy Este día Damos gracias A nuestro padre celestial Por todo lo que Él nos ha dado Por todo lo que Él nos ha mandado Y por sobre todas Las cosas Porque su espíritu Está en ustedes Y está en nosotros Y en cada una De nuestras familias Dice Estas frases Son interesantes Fíjate Si una persona No es agradecida Con lo que tiene ahorita Difícilmente lo será Cuando lo obtenga Dice Frank Clark Claro Y que la gratitud Sea la almohada A la hora de recostarte Y la fe El puente Que pase por encima De la maldad Y el que te dé Entrada A lo bueno Dice Maya Angelus Perfecto Bueno padre Pues muchas gracias Que desgracias A todos ustedes Bendecimos sus vidas Y recuerden Bueno El tips Lo dejamos Para el próximo programa Deseamos verdaderamente Nos vemos En el próximo programa Y que sean Muy Muy felices Que sean llenos De bendiciones Colmados De bendiciones En sobreabundancia Y sobre todo De gratitud Que Dios les bendiga Gracias padre Que Dios te bendiga Les bendiga A todos ustedes Nos vemos En el próximo programa Hasta pronto Has escuchado Los caminos bíblicos De la fe Tu mujer de fe Que engrandeces El mundo Te esperamos En el próximo programa Mujer de fe Con los consejos De belleza Fe Y hogar Hasta la próxima Mujer de fe Mujer de fe Mujer de amor Mujer de fe Mujer de fe Mujer de fe